Juego de 1981, una recreativa, ¿vale? Parte del mito de la señora Nintendo. Yo vi esta máquina, esta máquina la vi en bastantes sitios. A fijar con su intro, donde ahí esta, un juego mítico con una mecánica trasladada incluso a juegos LCD, aquellas maquinitas de cristal líquido de Nintendo, que tanto éxito tuvieron, y vamos que cualquiera, yo tengo dos, tengo el Zelda y tengo el Splash, y oye que esta muy chula, me encantaba. Y cuando era pequeño tenía además una, que era el Donkey Kong a dos jugadores, verde, que tenía dos manditos, tenía una pantalla así alargada y se puede jugar a doblas. La segunda, seguro que recordamos otro juego, que yo creo que fue recreativa también, que fue el Mario Bros, el primer Mario Bros, que no recuerda mucho esta fase, yo recordaba digo, al Mario Bros, a la recreativa, y otra conversión muy buena para Anastas, que estaba bastante bien, no tan buena como la que vamos a ver ahora, ¿eh? Fíjate tú, que tienen los, el tema, ¿no? El tema de las introducciones, los apartados y la musiquita, está muy chulo, ahí la muchacha gritando, que no me queda claro, ¿era la novia de Mario o era una muchacha que había secuestrado el mono, hostia, me agobiaba un montón, porque es un juego que desde el primer segundo que lo que toma el control, está agobiado, 1-1, casi, 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 este disco no, ah, escucho que se graba en las tablas, en la versión de la cinta, pero yo nunca supe hacer esa cosa, que veo un detallazo, ¿eh?, lo de grabar los récords, míralo, hay Mario, ¿eh?, que italiano, oh, la moza, ya, el aspecto ya te llama la atención, dice, pantalla completa, el juego es del 86, y fijaos, ¿no?, que guarda el tema de Aretha, tiene la intro, cosa que por lo visto no tiene la dama apasiona, la musiquita, y luego, es que, es toda la pantalla, o sea, esto que veis, no era muy habitual, yo no sé cómo se programaría este, pero, toda la pantalla, a ver si desaparece ya esto, a ver, yo me veo mucho con este juego, corre, 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 vamos a poner martillo, y, hostia, mira que se ha conseguido la primera, lo conseguí la primera, bueno, yo pensaba que me iba a quedar la primera, y no íbamos a ver mucho más, Fijaos, es que es exactamente igual O sea, las animaciones Eso que es de arriba, eso que es, ¿un tanque? Lo quiero, quiero un tanque A ver, pero por aquí no puedo llegar, ¿no? No, por aquí no puedo llegar ¿Eso que es, un plato de comida? Eso me da punto a correr Vale, pasa Esto es como un bonus, ¿no? Esto es como una especie de bonus Como veis, es que no hay diferencia ninguna Oye, pues está guay visitar el Donkey Kong Porque me he acordado del Mario Bros No me acordaba yo de la recreativa de Mario Bros Otra, me he pasado otra Estoy enfermo con un día Yo no me acordaba Que ese era tan bueno, pero como Lo voy a intentar ahora No sé, porque yo he tapado esta fase No me acuerdo nada Que he llegado Llegar aquí para mí, esto era un super éxito Puede ser que tenga que hacer eso Pero coge eso Sí, porque me dan punto Sí, yo creo que es eso Sí, porque me dan punto Oye, esto es a... Ah, sí, sí Tengo que bajar Quítate Quítate No, voy a subir para arriba No, no me da tiempo Qué agobio de juego Dios No, te estoy subiendo otro por ahí Esto me pasaba como con el humo Y el principio Hasta que me cogí el tranquillo Qué agobio de juego, tío De verdad, de verdad Que ahí estoy muerto Ahí, ¿qué hago? Pues matarlo Si no tengo martillo, me muero Digo, tenar Espérate Vale Bueno, seguramente es lo que tú dices Seguramente es lo que tú dices Bueno, pues esta conversión es muy Pero que muy buena Muy fiel Y es la recreativa en casa Esto sí que era la recreativa en casa Y es la recreativa en casa